Hola, hola, estimados amigos, bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy vamos a mirar cómo saber la corriente de un LED. Uno de los grandes inconvenientes a la hora de cambiar un LED es conocer su corriente. Todos los LEDs normalmente vienen de diferente corriente, aunque algunos vengan del mismo voltaje. Por ejemplo, aquí tenemos un LED Challenger y aquí tenemos un LED, lo utiliza la marca Samsung. Ambos son de 3 voltios, pero funcionan a diferente corriente. Este funciona con más de 300 mAh, mientras que este funciona alrededor de 200 mAh. Entonces la corriente varía. Y obviamente al momento de montarlos, o si se reemplaza el uno por el otro, pues vamos a tener inconvenientes. Entonces lo mejor es conocer la corriente de cada LED antes de hacer una reparación o antes de cambiar. Vamos entonces a mirar una técnica muy fácil para conocer la corriente de cada LED. Prácticamente no necesitamos un amperímetro para poder saber la corriente. Es sencillamente introducirle voltaje con una resistencia y hacer unos pequeños cálculos. Y con eso es suficiente para conocer la corriente. Vamos a usar estas tres regletas que tenemos aquí. Una de un Samsung, que tiene LEDs de 3 voltios. Una de un Challenger, que también tiene LEDs de 3 voltios. Y una de un Nelgy, que tiene LEDs de 6 voltios. Entonces vamos a tomar un LED de cada regleta. Y a cada LED le vamos a poner una resistencia en serie. Y le vamos a introducir voltaje con una fuente variable. De tal manera que vamos a subir el voltaje hasta que en cada LED nos queden 3 voltios o el voltaje con el que el LED trabaja. En el caso del Samsung y del Challenger, pues vamos a aumentar el voltaje hasta que llegue a 3 voltios. Y en el caso de la regleta DELG, vamos a aumentar el voltaje hasta que el LED alcance los 6 voltios. Luego de que cada LED llegue a su voltaje de funcionamiento, vamos a tomar la medida de voltaje en la resistencia. Y esos datos los vamos a colocar en este cuadro que he realizado. Y luego de que tengamos los datos de los voltajes de la resistencia, vamos a sacar la corriente de funcionamiento de cada LED. Vamos entonces a empezar con el primer LED, que es un LED de un televisor Samsung. Vamos a inyectarle voltaje por este lado el punto negativo y por este lado el punto positivo con la resistencia en serie. Entonces vamos a medir voltaje en este punto y vamos a aumentar con la fuente hasta que obtengamos 3 voltios. Ahí ya tenemos los 3 voltios y ahora vamos a medir voltaje en la resistencia. En la resistencia tenemos 1.14 voltios. Ese es el voltaje que necesitamos para hacer nuestro cálculo de corriente. Hacemos lo mismo con el LED de Challenger. Entonces ponemos voltaje negativo en este punto y en este punto voltaje positivo. Le aumentamos a la fuente hasta que nos llegue a 3 voltios. Ahí están 3 voltios y tomamos voltaje en la resistencia. En la resistencia tenemos 3.27 voltios. También hacemos lo mismo con el LED de LG y aumentamos su voltaje hasta 6 voltios, que es el voltaje de funcionamiento de este LED. Ahí tenemos los 6 voltios y tomamos el voltaje de la resistencia. En este caso el voltaje de la resistencia es de 1.5 voltios. Y ya teniendo estos datos lo último que vamos a hacer es relacionarlos en la ley de Ohm. Entonces la ley de Ohm nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. En este caso vamos a tomar el voltaje que tenemos en la resistencia sobre el valor de la resistencia que recordemos que es de 10 ohmios. Entonces nos queda de la siguiente manera. El voltaje para la marca Samsung de 3 voltios sería 1.14. Nos queda dividido sobre 10 ohmios que es el valor de la resistencia. Esto nos da 0.114. Entonces tendríamos 114 miliamperios. Entonces esa sería la corriente para el primer LED. Para el segundo LED de la marca Challenger, usando la misma fórmula tendríamos que el voltaje de la resistencia es 3.27 voltios. Dividido 10 ohmios porque es la resistencia que utilizamos para los 3 casos. Esto nos da 0.327 amperios. Haciendo la conversión tendríamos que son 327 miliamperios. Entonces aquí podemos notar la diferencia. Aunque el LED de Samsung es de 3 voltios y el LED de Challenger también es de 3 voltios, cada uno funciona con una corriente diferente. En el caso de Samsung serían 114 miliamperios. Y en el caso del LED Challenger funcionaría con 327 miliamperios. Y por último con nuestro LED de 6 voltios marca LG, tenemos que en la resistencia encontrábamos 1.5 voltios. Y lo vamos a dividir sobre el valor de la resistencia que es 10 ohmios. Nos da 0.15 amperios. Haciendo la conversión a miliamperios tenemos 150 miliamperios. Entonces para nuestro último ejemplo, el LED de 6 voltios marca LG funciona con 150 miliamperios. De manera que nos podemos dar cuenta la importancia de conocer la corriente de un LED antes de reemplazarlo. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos dos LEDs que trabajan ambos con 3 voltios, pero nos podemos dar cuenta que con diferente corriente. Entonces si por ejemplo, cogemos un LED Challenger y lo montamos en una regleta Samsung, la regleta Samsung, como trabaja con LEDs de menos corriente, obviamente vamos a ocasionar un daño mayor. ¿Por qué? Porque este LED Challenger al necesitar más corriente, va a hacer que estos excedan en su corriente también y por consiguiente se van a quemar. De ahí la importancia de conocer la corriente de un LED. Bueno, estimados amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado esta aplicación y los espero en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!